que tal amigos de arras de lona puerta prohibida feliz año 2023 les habla desde México con gusto Chava Rodríguez ahí vamos a hacer un poquito de matemática brevemente espero no aburrirlo vamos a pensar que de puerta prohibida y pueden checar el archivo de 2022 son fácil más de 40 programas vamos a poner cerrarlo en 50 tiene 52 semanas un año y por lo general si acostumbran a escuchar mi sección pues no veo solamente un programa son dos o a veces hasta tres empresas distintas vamos a dejarlo en dos 50 por 2 100 eventos de lucha contenido pagos por evento programas semanales y dándole pues impresiones en ocasiones notas demás la actividad no se detuvo aunque pues uno es humano hay que descansar un poco ya ven la actividad que vino en japón por ejemplo bastante intensa con greg muta etcétera entonces bueno a la distancia de serles un feliz año ánimo y aquí seguimos al pendiente compartiendo pues obviamente lo que nos apasiona de la lucha libre semana a semana y esta semana hablándoles de la escena mexicana que es lo que me corresponde voy a hablarles de mlw fusion esos programas previos a ya hubo grabaciones a inicios de 2023 hay resultados no vamos a caer en spoilers pero creo que es un contenido que vale la pena checar me llama la atención el inicio digo no es un comercial nuevo pero me dejó en que pensar que sale el campeón principal de mlw alexander hammerson recomendando una caps bueno no una cápsula un goma para potenemas de rendimiento sexual y eso me dejó en que pensar pues qué tipo de audiencia acostumbra ver mlw hace tiempo el programa semanal de reino forno estaba gratuito en la página de reino forno en el caso de méxico lo podría uno consultar sin mayor problema y veía uno de los comerciales que eran de almohadas problemas de disfunción eréctil y buscando algún tipo de compensación si era uno veterano de guerra entonces bueno esto puede decir que era el público que al parecer veía rinofonor con frecuencia adultos mayores con problemas en su rendimiento con problemas de próstata y veteranos de guerra entonces bueno ahí lo dejo para que lo reflexionen y si quieren comentarlo mandarme un comentario ponerlo en los comentarios en la plataforma que nos estén viendo ya después de ese breve comentario de inicio mencionarles simplemente dos luchas pero una que vale mucho la pena incluso tuvo más de un bloque comerciales en lucha de tríos por un lado taurus gino medina y abismo negro jr acompañados por doctor das en contra de commander laredo kit y microman microman que llevó de asistente a saint laurent después se integra a la mesa de comentaristas y canta el tema de microman lo alienta algo bastante estilo años 80 en cuanto a la lucha pues con un toque de comedia ágil creo que pues es previsible por la diferencia de peso estatura que se enfocaran a castigar a microman y compañía como parte de esa estrategia de los rudos después el repertorio aéreo espectacular por parte de commander el aredo kit que es un este contenido pues grabado no antes de la lección que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones en este espacio de el aredo kit se equilibran las acciones commander que creo que de sus talentos que ha dado de qué hablar y creo que en 2023 su carrera pinta bastante interesante ya con actividad en eeuu estuvo en el evento de retiro de eric flame con participación en japón y termina el combate con una forma curiosa creo que accidentada quizá no salió tan espectacular como debería en la cual el aredo kit esquiva una lanza por parte de taurus taurus conecta a gino medina y gino medina estaba cargando a microman entonces queda en posición de toque de espaldas y gana microman y compañía en un combate que creo que es de lo más divertido que he visto recientemente no es combate del año ni de lejos pero pues se agradece algo con esa dinámica y en el evento estelar un mano a mano entre hombres de peso completo de esta nueva generación ágiles y willy mack enfrentando a jacob fatu empieza con los golpes la potencia algo previsible por parte de ambos lados en en esta parte final del combate después de los golpes un par de agilidad gana jacob fatu con su movimiento de fábrica no el mortal hacia atrás con rebote en las cuerdas y se postula pues como candidato a tener quizá pronto una revancha por el campeonato principal de mlw entonces el contenido que pueden encontrar en youtube o en la plataforma de pro wrestling tv en el que cualquiera de estas opciones en las que decidan ver el contenido de mlw pues adelante y voy a hablarles ya de contenido este si reciente de la primera gran función del consejo mundial que al ser la lucha libre patrimonio cultural de la ciudad de méxico pues tiene actividad frecuente incluso en temporada de vacaciones de fin de año tuvo funciones en navidad les voy a hablar de una que tuvo presentación en vivo en línea a través de la plataforma ticket master creo que próximamente estará en línea disponible de forma legal ahí nada más estén al pendiente fue el primero de enero el evento sin salida una lucha de máscaras lo encabezó pero voy a comentarles los toda la función que fue entretenida no nada del otro mundo pero que justificó al menos el gasto para seguir la transmisión en vivo y hacer un espacio entre las celebraciones de fin de año y demás en lucha de tríos los campeones nacionales de tríos rey cometa espíritu negro y dulce gardenia superan a cancerbero virus y okumura una buena lucha divertida tanto fórmula o pues cotidiana no este estilo exótico de gardenia y la rodeza de virus okumura que se acopló bien a sus compañeros gana el equipo de los técnicos con planchas de 450 grados de espíritu negro y rey cometa y dulce gardenia que rinde a virus con la coqueta en buen título para un finisher que es una combinación de palanca al brazo y cruceta y lo que fue de ahí el mejor combate de la noche quizá de los más mediáticos en redes fue un mano a mano inédito de mujeres fabi conocida como fabi apache por mucho tiempo en el consejo mundial en contra de marcela de una de estas veteranas destacadas en la empresa con experiencia en eeuu en japón incluso encabezado luchas mano a mano con otra mexicana amapola que creo que no ha tenido tanta actividad a menos de fin de año quizá por lesiones hoy a mí no ha decidido tomar una pausa en su carrera combate a tres caídas inusual porque por lo general nos viene acostumbrando el consejo mundial a mano a manos a una caída pero un combate como este inédito un símbolo de triple a contra uno de los estandartes de la división femenil del consejo mundial merecía una lucha quizá más larga creo que pudo haber ayudado más a la dinámica el combate a una caída pero bueno estas tres caídas funcionaron una caída para cada quien primero gana fabi con unas alas de ángel después empata marcela con un rodillazo aunque fabi con actitud de ruda el público o al menos por lo que se percibió obviamente en la transmisión alentando a fabi fabi pues tiene años de experiencia sabe manejar distintos escenarios y el final fue un empate un tanto no le llamarían esperado pero creo que no convenció a los aficionados solamente en la arena sino uno en la transmisión quizá algún final sucio sacando parte de largota anglicismo de eeuu o trampa con las cuerdas demás empiezan a golpear al luchador fuera del ring cuenta de 20 segundos se declara el empate una rivalidad que creo que si la trabajan bien tiene bastante potencial y fue combate de la noche sin mayor problema después una lucha denominada relevos increíbles pero ya eso ya lo mencionado en este espacio en otras sesiones de puerta prohibida que eso de relevos increíbles pues es el título no se saben acoplar parecitas y los luchadores donde ganó místico templario y cavernario a titán gran guerrero y a verlo con una mística de místico obviamente pues de ahí el nombre a gran guerrero una lucha que al menos puede tuvo la virtud de que es la que mayor reacción del público tuvo ya pues iban tres luchas el alcohol hace su efecto la gente que celebró año nuevo luchadores experimentados que saben manejar a la audiencia y un combate que creo que en cuanto a nivel se fue dando con el de inicio no fue malo pero tampoco nada del otro mundo y dejó el escenario puesto para lo que fue el cierre de la noche lucha en jaula los dos últimos en quedar se enfrentan mano a mano máscara contra máscara denominando así a la función sin salida por el uso de el enrejado participaron inquisidor apocalipsis valiente júnior retro oro júnior milenium neón principio de júnior sandokan júnior nitro difunto y bengala creo que un combate no lo podemos poner así como algo inolvidable tuvo secuencias interesantes la salida que me gustó fue de retro un hombre que por físico y personaje evoca a un mil máscaras en sus mejores años a caneca dos caras por su vestimenta el físico trabajado y controla dos rivales y después escala la jaula para salvarse si no le ubican a varios luchadores yo sé que pues es los que destacan un templario titán por participación en new japan los veteranos negro casas plantas blue panther es porque son luchadores que acostumbrarse en respaldo están en las primeras luchas en las medias de vez en cuando tienen luchas estelares y salvo que entren de reemplazo quizá en martes en domingo difícilmente tienen luchas estelares en en viernes y son varios factores algunos son novatos otros veteranos pero que no han dado ese extra para considerarse estrellas después de un par de minutos se estableció un link de tres minutos antes de poder intentar abandonar la jaula quedan en máscara contra máscara apocalipsis en contra de valiente júnior un par de errores en las secuencias de esa lucha de máscara contra máscara no sé si fue por el nerviosismo quizá alguna lesión el cansancio ya de tener que estelarizar estar en una posición en la que rara vez se logra ver esos luchadores aunque valiente júnior me ha dejado impresiones buenas en trabajos previos estuvo en esta copa de juniors de dinastías etcétera y luego de un final un tanto raro porque parecía que acababa la lucha me parece que se equivoca el referido no sé si fue error de los luchadores tratar de terminar el combate pero va con un saharaui suplex un movimiento que ubicamos sin mayor problemas con ares que bueno ares es todoterreno creo que si aparece un día de estos en el consejo mundial no me sorprendería derrotan apocalipsis y vemos el rostro de un hombre que previamente trabajó con el personaje del coreano mucho tiempo también como preliminarista sin máscara en el consejo mundial juan carlos contreras más de 20 años de experiencia su hijo rodrigo su sube a quitarle la máscara a su padre el derrotado y le entregan la capucha de apocalipsis a valiente júnior un trofeo que ayuda a darle mayor respaldo en la carrera de valiente júnior pero que si quitamos eso al menos como ejecución de lucha pues no fue nada del otro mundo más allá obviamente del morbo de ver una jaula en la arena méxico que es algo atípico que yo recuerdo al menos de a partir de que me hice un colaborador regular de puerta prohibida es la primera vez que narro comentó una lucha en jaula en el consejo mundial que también ha habido muchas luchas dispuestas por la pandemia cuestiones sanitarias etcétera entonces esto es todo por mi parte sigo al pendiente de la lucha mexicana y varios este bastante contenido que quedó pendiente de fin de año tratar de verlo a la brevedad y estar obviamente al pendiente de lo que se esté generando en próximos días los invito a que no solamente lean mi columna en www.tuplandejuego.com.mx sino que a partir de este año ya se están grabando los programas que colaboro en una radio local en la zona de provincia mexicana pero hablamos de deportes en general y cuando colaboro tengo una sección donde hablo no solamente de lucha sino de boxeo y artes marciales mixtas y demás otras cuestiones que se van dando ahí sobre la marcha entonces para que consulten los programas y obviamente pues todo el contenido que generamos aquí en arras de lo una puerta prohibida ya que adquieran un ejemplar de mi libro de olvidemos el circo maroma y teatro editorial gato blanco 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos de fabia pache que ya hablamos con ella de ella el día de hoy hasta el hijo del santo disponible en amazon méxico librerías el sótano y librería el sótano tiene tienda en línea para envíos internacionales que yo sé que son aquí este gente de distintas partes del mundo la que nos escucha semana a semana saludos a la distancia un fuerte abrazo que estén muy bien muy buenas soy gui marcabar y esto es arras de una puerta prohibida estamos una semana más aquí con lo mejor de new yopan strong la división norteamericana de new yopan pero resney y hoy 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 se han pasado cosas bueno primero feliz año a pesar de que ya estamos entrados en el mes de enero siempre a eterna duda hasta cuando decir feliz año pero feliz año y vamos a dividir esta intervención aquí en puerta prohibida en dos partes voy a intentar ser breve porque hay bastante contenido de que hablar la primera parte va a ser el repaso de los últimos episodios de strong que hemos podido ver y otra sobre el futuro el futuro de new yopan strong la semana que viene hablaremos del siguiente capítulo que se emita y esa cartelera de battle battle in the valley que bastante atractiva y que va quizá tengamos alguna algo más de información sobre el futuro de new yopan strong acaso vamos a empezar por contenido porque terminábamos la gira detonation y bueno 2022 con un buen show en líneas generales un encuentro un un show que bueno voy a hacer un poco más escueto en cuanto a la review porque hay mucho contenido del que quiero hablar pero este fue un candidato a eso show a show fuerte episodio de strong del año porque tuvimos un encuentro muy entretenido máscara dorada y lince dorado lince dorado contra el equipo de kodichun y guillermo rosa de defy si force el equipo y me gusta mucho ya lo he comentado en otras ocasiones que me parece que son bastante sólidos como como bueno individualmente como pareja cada uno tiene detalles muy buenos que ver y aquí lince dorado quizá fue el que estuvo un poco más más off pero aún así estuvo estuvo a la altura rindió bastante bien y rindió con un bueno con la recta final llevando ejecutando un shooting star press lo hizo lo hizo bastante bien para ser primera aparición en japan strong de lince dorado que ya hacía tiempo que no se le veía en algo más mainstream no y máscara dorada que sigue estando a buen nivel y bueno era la reunión de los lucha dragón será la reunión de los del antiguo equipo de ww y la gente está más tope buena presentación lo siguiente que hubo fue un encuentro entre bob y fish contra kevin blackpool que tampoco no no fue demasiado entretenido más que la pelea fuera de ring falconar rogana rápido y fish no es no tuvo nada más que la lucha simplemente para hacer que bob y fish luzca fuerte y continuar bueno homicide atacó a bob y fish después de que la de atacar en su primera presentación apareció para atacar a bob y fish y debil finley apareció para salvar a homicide entonces si sirvió para continuar dos tramas homicide contra team filthy y por otro lado debil finley contra bob y fish que eso derivará en batelo en batel in the valley y lo comentaremos en la semana que viene sobre el campeonato strong open way hubo una nueva defensa de fred roser contra ayer créditos y recomendado otra de esas luchas de campeonato strong para ver en 2022 de las mejores una gran presentación de roser y sobre todo de kratos que nunca falla en sorprender y que aquí tuvo que aquí fue magnífico estuvo fue elegir la bestia perfecta el público a tope con roser gritando fred fred al comienzo como roser lleno de energía y esto fue fue pura fue pura energía fue un buen encuentro de pro rally creo que lo digo bastantes ocasiones y fue una muy buena presentación que dejó muy fuerte a roser y que después recibió el reto de reto de peter avalon el cual estaba en la mesa de comentario y que señaló que el que es el el próximo retador así que tendremos fred roser contra peter avalon en la siguiente gira que es nemesis que fueron las últimas grabaciones que se hicieron en 2022 lo siguiente que tuvimos era asaltándonos una semana porque el siguiente fue el especial de final de año en new japan recopilando mejores encuentros lo siguiente que tuvimos entrando en enero fue esta gira de de nemesis en la cual empezamos con un encuentro por pareja ok no tuvo ballet club jay white y el fantasma contra hikuleo y a la ninja es que bueno estuvo bien tengo ganas de ver más fantasma contra la ninja es después de este encuentro porque hay un momento magnífico donde fantasma le le pega con la super que bueno salen death como lo llama fantasma no a a angels y la remata con el con el ufeo ufeo ufo ufeo y queda queda genial y luego tuvimos este encuentro especial para determinar el próximo retador a campeonato strong que era el formato de strong survivor strong survivor es una battle royal donde el principio se empieza con eliminaciones hasta que quedan cuatro luchadores en ese paso en ese en ese momento pasa a ser un encuentro por eliminación por cuenta de tres o sumisión y el último que queda en pie pues el que gana y fue un una lucha entretenida con todos los que estaban en las grabaciones fue curioso no ver las reacciones en el público a gente como rocky o incluso beatman y kratos que la gente le encanta y continuaron con la trama de christopher daniel contra el leado yo en el que hay un montón en la recta final de casey lanza daniels parece que lo ha eliminado y que va a estar en los últimos entre los últimos luchadores pero hay un brawl en el exterior con ya hay créditos que lo acaban de eliminar y los árbitros no lo ven entonces daniel entra pop saca de casey y ahora sí lo ven los árbitros y daniels clasifica una ya digo que está magníficamente hilado con esa esa trama y queda un daniel super hill y un fatal four way que quedó entre christopher daniels kenta blake christian y willer yuta la gente está bastante con kenta y con yuta y christian el primer eliminado daniel se consigue roll up apoyándose en la cuerda luego yuta resiste ante daniels y kenta que trabaja en equipo hasta que al final hacen la de traicionarse no y yuta consigue sorprender a daniels con un german suplex hall parece que yuta bueno después del german suplejor que entabia quedado apartado no y entra después de la cuenta de tres remata con bussa y con y con esta otra bussa y con y y go to sleep cuenta de tres queda perfecto un kenta que el público estaba a tope con él y un kenta como retador al campeonato strong openweight en battling the valley que todavía no está anunciado porque hay una lucha ante entre fred roser y peter avalon que que tiene que tener un resultado a pesar de estar grabado tiene que emitirse no y nada el anuncio será oficial en un par de semanas cuando ya se emita la lucha bueno ya es oficial pero hace falta para tener la máscara con la carita de fred roser contra que entonces bueno hay que esperar hay que esperar todavía un tiempo y eso era el primer episodio del año de strong el emitido el 7 de enero y teníamos el siguiente emitido el 14 que es una condensación en una hora de bastante buena bastante buen contenido eh filthy tom laulor lanzando el reto a homicide en battling the valley en un filthy rules match en bueno fight filthy rules fight él lo denomina fight y eh como homicide no quiere no no se adecua a las reglas no ha intentado atacar con sillas con tenedores pues nada sin cuerda sin sin descalificación todo vale pues ahí vamos entonces tendremos una una lucha cuanto menos destacada en battling the valley en la car del 14 de enero tuvimos máscara dorada contra che cabrera buena lucha che cabrera hemos visto en otras ocasiones tengo que comentar creo que no lo he comentado a pesar de que hemos visto a che cabrera en varias ocasiones que parece un político de aquí españa parece pablo iglesias pero fuerte y siempre me distrae y creo que nunca lo había dicho si no había dicho no me acuerdo pero lo comento y es súper distra me distrae mucho como ven si ves a alguien que se parece mucho mucho a alguien conocido pero con músculos eh no sé eh parecido es increíble el caso tiene una buena presentación contra máscara dorada un máscara dorada que sigue sumando victoria y que sigue en buena forma me gusta como esta máscara dorada y me gustaría que le diesen cositas más interesantes como tuvo ese encuentro contra mi chico pero me gustaría que tuviese encuentro contra ya que trae a gente como taiji simori etc me gustaría que tuviese ese esos encuentros para demostrar que puede estar ahí en la división eh junior que lo pueden traer a a japón y que pueden hacer cositas con él luego un buen encuentro entretenido entre eh edick kinson omisai y david filney haciendo equipo contra el team filthy filthy tom laulor daniel online y su última edición bobby fish una lucha ya digo team filthy tienen magníficamente incorporado el tema de trabajar por equipo ya sean tríos o múltiples no de todo el equipo eh a pesar de bobby fish es bobby fish es el que menos me interesa del encuentro el que literalmente hace menos y un danny limelight que para el tiempo que tiene eh siempre resalta bastante y tiene una buena recha final con una buena combinación contra david finley david finley eh está en buena forma me gusta esto de de rebel david finley que le den le estén dando eh algo más de protagonismo un david finley que eh ya digo se ve diferente es un baby face renovado para diferenciarlo de ese jui robinson que se fue a ser gil y que bueno ya no está en new japan y si ya digo lo mejor que tiene encuentro son las interacciones homicide yendo a atacar a laulor cada vez que tiene un momento eddie kingston ayudando a a homicide arrasando con todos eh repartiendo chops y y exploders un buen encuentro muy divertido para 10 minutitos tras terminar la lucha bobby fish eh se peleó con david finley hasta que fueron transbastidores y apareció jay white un jay white que corrió al ring e intentó atacar a eddie kingston pero amagó eddie kingston que le había quitado una una silla bobby fish fue white se echa atrás en el último momento huye y eddie kingston eh eh le lanza bueno después de golpearse en la cabeza le lanza la silla y white se sienta en ella no no me gusta esta silla y empieza a provocarle de que bueno en los últimos meses no se ha presentado se iba a presentar en la gira fighting spirit unleash pero no pudo porque eh dio positivo por kobe kingston o porque tenía miedo de enfrentarse a él y eh white eh quiere que él le tenga más respeto porque bueno él es mejor que toda la gente que admira y es mejor que en hombres como ibushi okada o tanahashi creo que es la primera mención que hace alguien de ibushi eh un programa de de new japan de desde hace bastante de que saltó todo en la 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 situación peli aguda entre new japan y ibushi y bueno que sola white no permitirá que tenga un nombre si él él no le va a dar ese momento de gloria y que son lo único que quiere es que white demuestre eh un kit son bastante provocador no ha irado quiere que demuestre de lo que es capaz y no tengo nada que demostrarte yo he llenado el madison square garden etcétera etcétera ambos terminan frente a frente y que esto bueno white es hace a mago de irse y que esto le dice vale hoy no nos peleamos pero hay un show battle in the valley 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 se lía a eddie kingston y me lía a mí también pero es que es maravilloso el momento eddie kingston no se acuerda el nombre del pay per view y dice battle on the battle on the valley valley on the battle como igual le corrige mágico es mágico guay que creo que se echaba se aguanta las ganas de reírse y lo lo reconduce como puede y nada termina ese cara cara así que tendremos en battling the valley también un atractivo eddie kingston contra jay white después de que jay white tenga ese encuentro contra hikuleo new japan en japón en el que el perdedor tendrá que abandonar japón para siempre ya no te quitan el visado ya en el visado te ponen perdió estipulación de lucho libre ya no puede entrar en el país es como hacer un jeff hardy aún más saidal pero sin droga y el main event del show fue jeff gov contra baddutito encuentro reducido corto entre uno de los tipos más cariáticos de new japan strong como baddutito una de las mejores revelaciones del del año y son dos talentos bastante similares un baddutito que bueno está un poco más en forma que que jeff gov pero jeff gov sigue siendo más espectacular sigue siendo un tremendo talento consigue vender aquí a tito como un igual ejecuta entre otros dos un tremendo blue thunder bomb que queda fantasma fenomenal le siempre encantan los blue thunder bomb y nada al final cop se termina exponiendo con un par de codazos remata con el alohamaker con el tour of the islands dando el tirón no es alocada y cuenta de tres y jeff gov victorioso con esto termina la semana del del 14 y la semana que viene trataremos lo que se vea en el episodio del 21 de enero más ese battle in the valley como he comentado ahora bien pasamos a la creme de la creme pasamos a lo fuerte y es que qué pasa con new japan strong qué pasa que habrá futuro de la marca que ve que pasará y seguirá no seguirá y es que no yo para esto no entraron varios cambios y takami ovari el presidente de new japan strong y hay que destacar que era era el encargado el presidente de división de eeuu hasta que la sede central de new japan en japón lo terminó declarando como presidente de la empresa después de después de la marcha de harold mage y new japan strong era una de esas decisiones no de era uno de esos objetivos de los que new japan quería completar cuando impulsaron el plan de establecerse eeuu buscando establecer un desarrollo un territorio de desarrollo una marca que fuese de gira un dojo bueno todo lo que se estableció con el la dojo y que se fue trabajando new japan strong era la 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 culminación de eso pero fue el culmen durante la época de pandemia y durante show que en los que no había gente y bueno pasaron a revisar grabaciones televisivas y si más o menos estaba funcionando new japan strong estaba funcionando más o menos a pesar de que no hacía mucho lleno más o menos estaban salvando la situación ahora bien no sabemos realmente porque no tenemos las cuentas de no tenemos ningún dato oficial sobre cuánto dinero ha perdido cuánto dinero se ha invertido no tenemos eso no lo ha hecho público en este caso bush y road en tres sus datos y lo único que tenemos es que saltó la noticia con un tuit de takami ovari en el que decía que será reconstruido new japan strong y la gente dijo como que ha reconstruido y luego salió hiroshi tanahashi en su cuenta bueno en su blog personal en la bema donde tanahashi comentaba entre otras anécdotas historias de la semana de que habían sido sus últimas grabaciones porque tanahashi era comentarista new japan comentarista new japan strong en la versión japonesa en ocasiones con katsuyori shibata en ocasiones con otros talentos y bueno terminaron de grabar y él señaló que eran las últimas y que se realizarán los shows en el extranjero en eeuu de una manera diferente en futuro lo dejaba ahí muy pago no la la el comentario y takami ovari que cuando empezaron a salir los rumores de uy van a cancelar strong esto no va a seguir salió para contener para para contestar a esto y comentó será reconstruido para adaptarse a la situación del mundo siempre se empezó con la confinamiento y se quería dar continuidad al proyecto y ahora después de superar la pandemia quiere enfocarse en la calidad por encima de la cantidad que es hecho de calidad por encima de la cantidad aquí está la clave en que parece que new japan strong va a pasar para dejar de lado esas grabaciones televisivas o le va a pasar un poco más al segundo plano se van a centrar más en esos shows en directo que va a pasar con el roster habitual de gente team field y etcétera los chicos de tmdk más cara dorada habrá que ver con cómo se se transforma eso pero también todo el roster ahora mismo está en una etapa que parece de cambio no hemos vivido la división de su suki bun y puede que veamos otras subdivisiones salidas y renovaciones en las próximas semanas entonces habrá que estar atento a eso pero lo que venía strong parece que va a dejar de dar el foco a esas grabaciones televisiva o al menos van a dejar de pasar de ser de new japan y se va a centrar más en los show show de pay-per-view show show de pay-per-view que venden por 20 pavos en fight tv por 30 40 pavos en dólares o euros más o menos en new japan world y que a la semana están las dos semanas están disponibles en la plataforma y buenas semanas esto al ser en fight tv pues tarda en un mes por el acuerdo que tienen con fight y si parece que el foco va a ser trabajar en esos pay-per-view en esos show le van a dar más importancia van a tener show en febrero en abril van a tener dos pay-per-view sábado y domingo también van a tener algo en el fin de semana de razzle mania van a tener cositas y y si parece todo esto concuerda con unas informaciones que sacó boise o arrelia hace un mes bueno sacaron en diciembre que después de final battle y los comentarios que hizo tónica de no vamos a trabajar con new japan estrechamente en honor club con ring of honor parece que new japan había estado planeando desde hace tiempo bueno esto ya digo esta información es de boise o arrelia de su el canal de patria de su cuenta de patria de su cuenta de patria seguidlo si si os parece interesante bueno boise o arrelia señalaba según la fuente a las que tiene en contacto que son bastante fidedigna que new japan strong estaba de darse un tiempo con esta plan de modificar bueno new japan estaba planeando modificar strong desde hace un tiempo para mejorar la calidad lo cual me sorprende la calidad no era mala pero mejorarlo ¿no? pasar a ser calidad pay-per-view y el peso de la producción según informó Joe Blanza de Boiseo Rally recaía en más en bueno recaía todo en new japan new japan estaba poniendo los recintos new japan estaba poniendo el equipo tele el equipo estaba pagando las cámaras estaba pagando todo eso y nada de eso porque cuando new japan graba normalmente es contenido que está invirtiendo tv asahi porque tv asahi son los que tienen los derechos de emisión sobre la imagen pero de esto no de esto no no tiene parece que tv asahi no ha invertido y parece que tampoco mucho de los derechos televisivos de esto entonces es una cuestión interesante esta que se abre el tema es el new japan le estaba costando bastante esto y ¿qué puede hacer para externalizar todo eso cacho? pues externalizarlo con llegando a un acuerdo de colaboración que parece lo que se ha alcanzado con Tony Khan para que Strong pase a al Honor Club de que se grabe junto con Ringo Fonor o que forme parte de la programación de Ringo Fonor y las cosas que se vean en ese semanal de de Ringo Fonor barra new japan strong lo que sea si lo hacen en dos o es todo en uno en un mismo show en un mismo programa de una hora en una grabación todo eso al final repercuta en estos pay per view la verdad que nadie tiene mucha idea de cómo va a ser la solución definitiva nadie sabe mucho sobre esto algunos talentos que no tienen ni idea no les han informado y entonces es complicado de saber pero la idea sería esa el resumen new japan cambiando perspectiva a enfocarse más en su pay per view propio en darle más importancia a esa calidad y el enfoque quizás de un semanal de pasarlo a la producción y los talentos etcétera colaborando con Ringo Fonor de Tony Khan para lanzar en Honor Club que eso sería el semana sería la continuación de new japan strong o la continuación de Ringo Fonor TV lo que surgiera de eso el caso en próxima semana tendremos noticias creo que en Battle in the Valley ya me lío yo también con Dickinson Battle in the Valley parece que tendremos novedades sobre el futuro de new japan strong lo cierto es que le quedarían dos grabaciones perdón dos grabaciones entonces le quedarían dos emisiones televisivas a esta gira actual que es Nemesis y después de eso no se ha grabado más no hay más grabaciones anunciadas de new japan strong así que tendremos noticias en estas próximas dos semanas y vamos a estar atentos a eso y vamos a estar aquí en Arratelona comentándolo y sí espero no haberme extendido demasiado y sé que era un tema complejo intentado tratarlo un poco a prisas y corriendo y si alguien cree que añada un poco más de información en el próximo programa hablaré un poco más de detalle en ello así que nada un saludo hasta la próxima Hobbes Hobbes se refiere a su libro como el buen libro así como la gente le dice la biblia así que es una referencia también cuando dicen el libro de Hobbes es como decir el libro de Pablo el libro de Marcos por ejemplo el evangelista entonces Hobbes escribió el libro o es porque así como los evangelistas supuestamente Dios inspiró a Hobbes para escribir ese libro entonces él de pronto estaba en el trance de escribir el libro porque Dios se lo inspiraba y ahora lo puede leer y dice bueno no estoy de acuerdo con lo que dice Dios o lo que me hizo escribir así que tal vez ahí está la discrepancia yo quisiera leer el libro de Hobbes Andrés para poder analizarlo y luego hacer una crítica literaria porque para algo estudié literatura me puedo ahí sacar una tesis con el libro del bueno de Hobbes si cuando pasamos a hacer un podcast de teología acá pero estaremos atentos a los futuros capítulos de este libro que al parecer no tienen un fin próximo lo único que va a servir esta historia yo estoy marquen mis palabras esto lo único que va a llevarnos para lo que va a servir lo de la metáfora y el nombre del libro de Hobbes es para que de aquí 20 años cuando Hobbes esté retirado y haga su autobiografía le pueda poner el libro de Hobbes y dice ah es una referencia cuando estaba en AEW pero no mucho más bueno ahí es o es eso viene Miro a cuestionar todas estas creencias o sea aquí puede haber una cruzada o qué sé yo así que bueno hay posibilidades en el futuro oye me encantó y ahora quiero que salga Miro y le tire el libro al piso y le diga ¿qué estás leyendo? aquí está el libro del verdadero señor y le pasa la biblia así que no ya quiero ver eso ahora sí estoy emocionado con el libro de Hobbes bueno estamos haciendo el trabajo de Tony Khan aquí en Florida chicos Chau.